Este año estamos celebrando el quinto festival gastronómico peruano, ZUMAC, Peruvian Food Festival, hecho de todo corazón, preparado, organizado por peruanos para colaborar, contribuir con la Federación Peruana de Gastronomía en Lima, Perú, con el deseo y el propósito de que nuestra comida peruana realmente sea posicionada en el mundo entero como un patrimonio para la humanidad. Y este año contamos con la colaboración del chef Miguel Aguilar, que está aquí presente este día. Él es este año también el chef del año que ZUMAC ha destinado como la imagen que va a representar a nuestro festival. También vamos a contar con Jonathan Bueno. Él es un chef, un cocinero joven peruano, ganador del Rocoto de Oro en Lima, Perú, en el Festival de Mistura. Dentro de las cosas también nuevas que estamos haciendo este año son los concursos que estamos organizando para reconocer el mejor ceviche de ZUMAC 2015. Gracias por haberme invitado este año, ZUMAC. Estoy muy feliz de representar mi país de otra vez. y es un honor de estar aquí y cocinar y ser parte de este increíble, increíble Festival de Food. Para los que no saben, ya ZUMAC se ha convertido en el festival gastronómico más grande del estado de Nueva York. Y para nosotros es un privilegio que con la ayuda de todos ustedes y todos los chefs que año tras año nos apoyan, hacen su inversión y vienen a participar con nosotros. Es un año más donde vamos a deleitarnos con la comida peruana. Y bueno, bienvenidos a todos y espero que inviten a sus amigos para que vengan y disfruten de esta gran comida. ¿Ok? Gracias.